Música Cuán gloriosa será la mañana No venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Música El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor La iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor Música No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Música Esperemos la mañana gloriosa Cuando venga Jesús el Salvador Música Donde todo será color de rosa Música Con la santa fragancia del Señor Música No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Música Para siempre será el Consolador Música Música